Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo maratón. Como veis últimamente estoy mucho de maratones, es que como suelo tener poco tiempo pues aprovecho para hacer estos maratones y ponerme al día con las lecturas. Hoy es 27 de marzo y aprovechando que ahora voy a trabajar tres días seguidos, que me han llamado, pues quiero hacer un maratón hoy sábado. Bueno, empezaré a las 7 de la tarde, son ahora las 6 menos 20, pero quiero contaros un poco los libros que estoy leyendo, los que voy a leer en el maratón, los que voy a tener y demás. A ver, que os cuento que hago hueco, por una parte la tanda del internado suizo de Johanna Kutman, vamos por la página 167, me quedan 42 páginas de tanda y este libro no sé si lo terminaré después porque me quedarían 100 páginas para terminarlo, aún no lo sé. También quiero leer, también quiero leer, también quiero leer la tanda de las crónicas de Magnus Bain, de Cassandra Clare, que la tanda es cortita si no me equivoco. Tiene, a ver si lo soy, partiría de la página 103 a la 144, 41 páginas 42. También quiero leer la tanda de la vida invisible de Adi Lagú, que vemos por la página 268, y tendría, pues, 50 páginas justas de tanda. También la conjura de Aramad, de Victoria Álvarez, que tendría, pues, 45 páginas de tanda. También quiero leer la tanda de la flor y la muerte, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que vamos por la página 257, esta tanda tendría justo 50 páginas, las estoy colocando en orden. Luego me quedan cuatro tandas más, la tanda de la isla de las mariposas, de Corina Bowman, que vamos por la página 153, esta tanda tendría 49 páginas. También la tanda de la música de los prodigios, de Costa Alcalá, que vamos por la página 262, esta tanda tendría 57 páginas. También quiero leer la tanda de El Retorno, de Sebastián Fitchek, que este no queda muchas, vamos por la página 211, serían 51 páginas de tanda. Luego, bueno, esto no creo que lo acabe, porque quedarían todavía 150 páginas. Quiero leer también la tanda de Trono de Cristal, de Sara J. Más, que vamos por la página 212, y tendría 52 tandas, uy, 52 tandas, 52 páginas. Y luego, bueno, si voy cansando de leer tandas, quiero intercambiar libros, que son rápidos de leer. Por una parte, tengo aquí la felicidad en el trabajo de Marie Kondo y Scott Sonensein, que esto nada, se le da bastante deprisa. También el poder de confiar en ti, de Curlo Cañete, que nada, como tiene 250 páginas, pues se le da bastante rápido. También la Casa Embrujada, de Cilorren Warren, que tiene 283 páginas. Mira, no me había dado cuenta que venía dentro con una ilustración. También tengo por aquí el poder de la hora, de Carl Toller, que este tiene 219 páginas. El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, de Mark Manson. Sí, Mark Manson. A ver, 233 páginas. También cuentos de Bram Stoker, que este es un libro finísimo, 139 páginas, así que está genial. Luego también tengo la segunda parte de una colección de mangas, de Adolf Uno, que este me da ahí la primera parte, en otro maratón de 24 horas, así que igual me lo leo. Luego tengo también aquí Gamebook, la mansión del terror, un juego, un libro interactivo, que nada, son 173 páginas. Este también lo metí en otro maratón. Y por otra parte, Agatha, búscame o te encontraré, que este va últimamente a todos los maratones, parece. Bueno, estos son todos los libros entre los que voy a estar escogiendo. Ya os avisaré cuando empiece, que quiero empezar a las 7. Vengo a avisar de que empiezo el reto más tarde, lo empiezo a las 8. Son las 19.58, como podéis ver, bueno, y 59. Lo grabo un par de minutos antes porque no quiero perder tiempo. Voy a empezar con la tanda del internado suizo. No sé si lo acabo en algún momento, porque mi idea es ponerme al día con varias tanda, pero bueno, vamos allá. Bueno, vengo a hacer la actualización, voy a parar para cenar. Ahora, son las 21.32. Y bueno, ya me he terminado la tanda del internado suizo de Johanna Gutmann. Vamos ya por la página 210. Nos quedan nada. Dos tandas para terminar el libro. He visto que aquí hay unas hojas un poco dobladas y me pone nerviosa. A ver si lo deshago. Así. Sí, así lo veo que se ponga bien. Bueno, lo que os decía, por la 210 nos quedan un par de tandas, que serían 113 páginas para terminar el libro. No me he emocionado con él para terminarlo porque tengo muchísimas tandas para mañana. Tenía nueve cuando empecé y ahora creo que me quedan siete. Bueno, lo miro ahora. Vamos a ver. A ver si os lo puedo decir. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, me quedarían siete tandas. Como os digo, he terminado esta del internado suizo, que me está gustando bastante. Tiene mucha intríngulis y no sé cómo va a solucionar la autora la muerte principal. Y me he leído también la tanda. Estoy mirando porque me veo un poco oscuro. Bueno, por la luz y la posición del ordenador y demás, da igual. La tanda de las crónicas de Magnus Bain, que son pues historias sobre Magnus y su vida. Ahora, que he leído la que se llama, a ver, hoy tengo yo el día. Vampiros, pastelillos y Edmund Erundel, de Cassandra Claysera, Luis Brinan. Me ha encantado. Aquí sí que he visto a Magnus Bain. En los anteriores no lo había visto como yo me lo imaginaba, pero aquí lo veo totalmente siendo él. Vamos recuperando. Quizás es porque va avanzando en su historia y se va forjando más su personalidad. Y bueno, con esto he logrado que me queden siete tandas. Vamos avanzando. Ahora voy a parar para cenar y no sé qué leeré después, pero bueno, ya os diré. Vengo a actualizaros aprovechando que llevo tres horas. Actualicé a la hora y media, ahora a las tres horas. Y a las cuatro horas y media no creo que actualice porque no creo que me quede hasta las tres horas. Son las once, que creo que no lo dije. Bueno, ya cené. Bueno, me veis una cara de cansado, de sueño que no veo. Porque yo normalmente me suelo ir a la cama a las once, diez y medio, once menos cuarto. Suelo estar echándome aunque esté un rato más con el móvil. Bueno, he leído la tanda de la vida invisible de Adi Lagu. Ahí lo podéis ver. Que hay una parte que me está empezando a burlir. No os voy, la voy a contar porque es la mitad, más de la mitad del libro, como podéis ver. Pero bueno, como va alternando historias y demás, las demás sí me gustan. Nos quedan 280 páginas del libro. Me está gustando bastante. Me quedan seis tandas nada más, ya que llevo tres leídas. Llevo una buena media, una tanda por hora, más o menos de media. Quería ver si antes de dormir me leía la tanda de la conjura de Aramá, de Victoria Álvarez. Ya que no son muchas páginas, son 44 páginas. Y bueno, es letra bastante grande. Quería eso, leerme esta tanda y ver si ya me iba a dormir. Y bueno, como nos quitan una hora esta noche, ya veremos a ver qué tal. Vengo a actualizar, son las once y uno. Bueno, anoche cuando me fui a dormir no leí nada. Pero bueno, me he levantado hace como una hora y poco. He estado leyendo. Estoy con la tanda de la conjura de Aramá. No la he terminado todavía. Me quedan unas 13 páginas más o menos para tenerla. Pero quería actualizarla porque si no luego se me va la mañana y no os cuento nada. Y no grabo el reto. Pero eso, me quedan unas 13-14 páginas más o menos para terminar la tanda. Y me quedarían todavía otros cinco. Hoy toca ir a full. Vengo a actualizar, os estoy con ropa de andar por casa. Ya que yo en cuanto llego a casa me cambio. Son las 3-10. Acabo de comer justo ahora. Creo que la última vez que os actualicé fue hace casi cuatro horas. Pero bueno, vengo a contaros. Me terminé la tanda de la conjura de Aramá. Que me está encantando. Aunque hay muchísimos personajes y me hago un poco de lío. Lo que es la historia sí me está gustando. Bueno, vamos por la página 107. Aquí queda todavía mucho. También me he leído la tanda de La flor y la muerte de Iria Gepalente y Serene M. Pascual. Que llevamos por la página 307. Ya no nos queda mucho. Otras 310 páginas. Y me he leído también la tanda de La isla de las mariposas de Corina Boman. Que llevamos por la página 202. Y nos quedan 300 páginas todavía. Me quedarían por leer un par de tandas. Con esto estaría el día de tandas. Así que espero lograrlo y os contaré. Vamos con la última actualización antes de que termine el reto. Van a ser las 5. Me quedan 3 horitas de reto. Me terminé la tanda de La música de los prodigios de Costa Alcala. Que bueno, vamos a ir por la página 319. Nos quedan unas 345 páginas todavía. Me he terminado la tanda de Retorno de Sebastián Fitchek. O como se pronuncie. Que llevamos por la página 262. No nos quedan nada. Nos quedan 150 páginas. Y bueno, con esto he terminado las tandas de esta semana. Porque lo que es Trono de Cristal se ha retrasado. Con lo cual no la tengo que leer para esta semana. Y ahora mi idea era que quería leer donde lo tengo. Ah, la segunda parte de Adolf 2. Así vamos avanzando con sagas. Aunque no sabe el tercero hasta mayo. Pero bueno, vamos avanzando a ver qué tal. Son las 8 y 12. Ya me he duchado. Vengo a cerrar el vlog. Ya que terminó el reto hace, pues eso, 12 minutos. Me terminé el manga de Adolf 2. Así que genial. Porque vamos avanzando con sagas. Aunque sea de una que empecé este año. Me ha encantado. Y también me ha dado tiempo a leer este de la felicidad en el trabajo. De Mary Condor y Scott Sonenshain. No sé si se pronuncia así. O Sunshine o cómo se pronuncia. Que es como organizarte tu oficina de trabajo. O el sitio donde estudies. Está bastante interesante. Pero bueno, yo creo que es más para quien lo haga absolutamente todo. Desde su propia oficina o algo así. Pero bueno, está bastante interesante. Y bueno, pues ha estado genial este reto. Muchísimo mejor que el anterior. Me he leído un total de 8 tandas. Me he terminado dos libros. Así que poco a poco vamos avanzando. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.